Hermosa Gaita Somos, sencillamente somos Ella le canta a nuestra China, a su pueblo y su tradición Y es la más linda expresión de esta tierra maravina Ella le canta a nuestra China, a su pueblo y su tradición Y es la más linda expresión de esta tierra maravina Hermosa Gaita, llegas de metes en el alma de mi pueblo Y son tus notas bendición para este suelo Nos enterneces y crece y crece Esa pasión que identifica a los surianos Vamos a unirnos los gaiteros como hermanos Por ella y para siempre Hermosa Gaita, al escucharte me haces vibrar de alegría Llenas tú la vida mía y por siempre voy a cantarte Hermosa Gaita, al escucharte me haces vibrar de alegría Llenas tú la vida mía y por siempre voy a cantarte Hermosa Gaita, llegas de metes en el alma de mi pueblo Y son tus notas bendición para este suelo Nos enterneces y crece y crece Esa pasión que identifica a los surianos Vamos a unirnos los gaiteros como hermanos Por ella y para siempre Hey, yo también soy Somos, Danielita y Valentina Vamos Gaitero, busca la unión Es necesario por fin lograrlo El egoísmo hay que apartarlo Pues solo causa su destrucción Vamos Gaitero, busca la unión Es necesario por fin lograrlo El egoísmo hay que apartarlo Pues solo causa su destrucción Llenas a Gaita, al expierto Llenas te metes en el alma de mi pueblo Son tus notas bendición para este suelo Nos enterneces y crece y crece Esa pasión que identifica a los surianos Vamos a unirnos los gaiteros como hermanos Por ella y para siempre Somos